Una nueva parejita de famosos que ha dejado algunos rastros como Hansel y Gretel en el bosque. Y en sus redes sociales también, mis amores, de este idilio de amor que hoy se lo vamos a revelar. Ay, idilio de amor, eso me suena como un vallenato, urdito. Pero quién es, gordito, yo necesito saber porque estamos celebrando el mes de la muerte. Ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Caballeros. Ah, ya se hace. La rompe los fantasmas en los muertos, los vivos no. Háganle. Se trata de... Malerí Domínguez y Juan David, el pollo Echeverry. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espera, 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 Juan David. El pollo. El pollo, el paisa. Poncha, poncha para el pollo que no se acuerda quién es. Ha visto los abdominales, no le ha visto la cara. Gordo, no te lo puedo creer. Tú lo viste con tus propios ojos. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. A ella le dijera, mira, mi amor, colágeno. Le dijo, ay, sí, colágeno, gallo, no. El pollo estuvo haciendo una serie de en vivo durante la cuarentena y nos invitó a varios, pero también estuvo en vivo con él, invitó a Valery y a partir de ahí, yo sí vi como que se hacían comentarios cariñosos. Yo dije, yo le dije una vez, haría bonita pareja porque están solteros y bellos los duenos. Pero cuéntamelo todo, Gordy. ¿Se acuerdan que Valery confesó a través de su personaje de Instagram de Antonia? Ajá. Que había encontrado el amor durante la cuarentena. Recordemos que fue lo que dijo Valery. ¿Quién es loco? ¿Y saben qué? Se lo trajo la pandemia. Nada más y nada menos que el señor Coges. Se lo trajo la pandemia. Pues aquí nos propusimos a saber quién era. Y creemos que hemos resuelto el misterio. Para empezar, chicas, hay varios mensajes cruzados entre la pareja. Colócame el primer mensaje, por favor. Dice, buenos días, recuerden, el sol sale para todos. Así que con todo ahí, ella le responde solecitos, pero eso no es ninguna prueba, gordito. El sol está, que no se cambia, normal. Es que hasta ahorita comenzaba a salir el sol, iba calentándose hasta ahora. A ver. Pero venga para acá, porque eso no se queda ahí, porque eso no solamente es unidireccional, sino bidireccional. Colócame el mensaje de aquí para allá, el otro. Esa sonrisa tiene derechos de autor, sonríe. Here comes the song. Y él le contesta, pues también, gordito, eso también es de amigos, como una carita, una mano, como todo bien. No, no, no. Vamos, comenzando con los emoticones y se emocionan. No, 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 no. No, 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 no.